No reposo en mis sueños ingratas, mi son largas, mis horas de espera, en mi alma tus ojos de hoguera brillantes y negros me roban la calma, en mi afán de mi adoso poeta, mientras llora la luna en la noche, en mi mano su llanto de nardo lo tomo y lo guardo en mi corazón. Solo siento por de siempre los pantalones de la oscuridad, ponen con su risa fría germen de tormenta en mi soledad, siento que mi triste vida vos estás perdida porque te he querido, porque te has metido, fría y despiadada como la cerada hoja de un puñal, tanto y tanto como yo algún día sufrirá, ya tendrás un nuevo amor, y ese amor me ha de vengar, y en tus horas de quebranto, este mismo llanto subirá tus ojos y al color de los rojos lo que estoy pasando lo comprenderá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ostras! ¡Suscríbete al canal! Gracias.